A finales de mayo, la Unidad de Atención Integral de Pérez Celedón cumplirá los primeros 365 días de funcionamiento. Poco a poco vino completando la cantidad de residentes permitidos. Para la directora de este recinto, Yalile Galera, el balance de lo que se logró hasta el momento es positivo, dentro de un programa que es muy diferente a cualquier otro centro penal del país. 31 de este mes estaríamos cumpliendo un año consecutivo desde que se abrieron las puertas de la Unidad de Atención Integral. Al día de hoy tenemos 210 personas, nos restan unos poquitos espacios ya para culminar el total de 256, que es la meta que tenemos. En términos muy generales, podemos decir que ha sido un año exitoso, podremos decirlo de esa manera. Comenzamos prácticamente con las llaves del edificio nada más y poco a poco se fue sumando el personal de seguridad, el personal profesional administrativo. Uno de los aspectos que resaltan en la UAI es la cifra mínima de incidentes reportados durante este primer año, destacando la conducta de los residentes que han ido llegando en grupos. Las personas privadas de libertad que han venido en grupos inicialmente 50, 60 personas, poco a poco, ha sido un lleno paulatino. Y hemos tenido una muy buena respuesta a los muchachos. En general, los incidentes que han existido han sido muy pocos. Gracias a Dios, la mayoría se ha ajustado al perfil y a la conducta que se espera de ellos en un programa como este. Y hoy tenemos ya tres, cuatro grupos en capacitación con el INAH, que nos ha ayudado, ha sido como nuestra mano derecha en realidad. Durante este primer año de funcionamiento, los residentes se reciben capacitaciones en varias ramas, una de ellas la agricultura. Tenemos muchachos capacitándose en el tema de agricultura orgánica. Y a partir de esa capacitación, si Dios quiere, vamos a abrir también nuestro proyecto agrícola, que va a ser una producción, digamos, inicialmente a pequeña escala, posiblemente para consumo, pero que el fin es que vaya creciendo y que esto se vuelva, ojalá, si fuera una, si existe la posibilidad de que la producción aumente, prácticamente un centro autosostenible en algunos temas importantes. Tenemos ideas de proyectos que queremos hacer, precisamente a partir de la panadería, de la capacitación en panadería. Hoy, quisiéramos pensar en que vamos a producir nuestro propio pan acá, a partir de lo que los muchachos aprendan. La atención terapéutica es otro de los aspectos que cuidan bien dentro de la Unidad de Atención Integral de Pérez Celedón. Vamos a comenzar todo lo que es la atención terapéutica que se le brinda a los muchachos. Lo que muchas veces la gente no conoce es que en las prisiones no tenemos a la gente solamente comiendo y engordando, como muchos creen. Los muchachos tienen que someterse a procesos de terapia, de acuerdo a la conducta por la cual hayan venido a dar a prisión. Y esos procesos terapéuticos están a cargo de profesionales, en trabajo social, en psicología, en derecho, en orientación. Entonces ya vamos a iniciar también esa otra etapa que es sumamente importante para ellos, con miras, todo esto con miras al día que tengan la posibilidad de un egreso de prisión, para que se reinserten en la mejor forma posible a la comunidad. A pocos días de cumplir el primer año desde la apertura de la UAY en Pérez Celedón, las autoridades de esta unidad confían en que los éxitos se sigan reflejando en el trabajo de regresar a la sociedad a mejores personas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!